hola parcial y parcial estamos en un nuevo vídeo para el canal y volvemos con lo de revisando cuentas y si parcial aparentemente a ustedes les quedó gustando este tipo de vídeos y pues lo volví a traer esta vez con una cuenta un poco mejor a la anterior que los venderchart que es de uno de los administradores tanto de tweets como de youtube como de discord que por cierto si quieren entrar a discord está en la descripción de este vídeo y todos los enlaces que necesiten pero bueno a lo que volvimos estamos en la cuenta de de miguel tiene también 3.3 millones de botín o sea va a estar bueno esto culturalmente siempre te sigue gustando va a seguir trayendo más y más cuentas a ser suscriptores hasta que por fin actualicen brofrui los putos creadores no queda actualizar esa mierda pero bueno vamos a empezar así que suponiendo que mi miedo ya se suscribió y dejó su chimba de like pues empezamos empezamos con lo principal y es su set tiene el good human la kitsune el lazaro guitar bueno debo aclarar algo ya había grabado esta cuenta pero pasó una puta mierda de que pasó y no sé que grababa así que hoy te le cuento la historia de porque esto tiene la charancho la charancho bueno el ancra de tiburón ya que tenía el bastón de gravedad ese era su set pero bueno su su good human o dios humano su estilo de pelea lo tiene a 406 su kitsune a 508 su guitar soul a 328 y aquí el ala ancho la tía 384 tiene buenas cositas tiene 70 me puedo casi 70 mil de fragmentos y 5 millones de dinero pero tenía un poquito más pero le hice fruta random así que ha que tiene muy buen dinero tiene muy buenas cositas es nivel máximo sus 3.3 millones de botín no está nada mal ahora vamos con su primero vamos para la tienda y algo muy curioso es que él tiene la cohete y la fruta light comprada para seguir estas dos frutas permanentes está muy bien la light lo puede sacar de muchos en bares ahora los tiene tienen por dos de dinero y tiene el por dos de maestría tiene las dos o sea está bien está muy bien la verdad en sus dos cositas normalito que es sólo más principal en este juego de estadísticas están todas en ruta y tiene la sub clase de chip bueno no no voy a leer esa mierda pero tiene la de reparar los boxes tiene él en este la raza de echar al al b4 y también tiene la ángel y la cyborg al b4 también eso me había comentado y tiene la única fruta al 600 y el atires es la única que tiene al máximo vamos con sus espadas que tiene 31 como de 38 espadas que hay tiene el ancre de tiburón y el bastón de gravedad mejorado los dos tienen las tres espadas míticas las típicas le falta la cuarta que sería la lloro tiene la espada amiga de la cavan de la post la madre como que no estás para tiene las típicas para se está muy bien disfruta le falta una que otra ya que para conseguirla del juego son como 37 así que faltan como 16 todavía porque son como 37 esos armas tiene las típicas pero yo vi algo y es que las consigue pero no les mejora o sea vea tiene el arco de serpiente tiene el rifle bizarro que es muy bueno tiene pero pues ha usado la tirachina ha usado el mosquete refinado y el cañón pero no usa el rifle refinado el rifle bizarro y el arco de serpiente por favor obviamente le faltan más armas no tiene muchas le falta mucho le falta una que otras armas le falta conseguir cositas ahora esto esto sí es muy bueno que me gustó en la cuenta y son sus accesorios mira los que tiene tiene tres míticos que es el abrigo oscuro la capa navideña que ya no puede conseguir el gorro de fiesta que tampoco se puede conseguir y el abrigo de cupío que tampoco se puede conseguir con tres cosas ilimitada que tiene esta cuenta y eso lo hace muy buena cuenta tiene ya las típicas aunque le faltan más accesorios esta también la tiene que está difícil de conseguir y pues las típicas nea esta también es difícil de conseguir o que tiene muy buenas cositas pero estas tres si es que es lo más chimba que puede tener ahora vamos con sus frutas que resulta tiene muchas o tiene cuatro míticas que la control la sombra terrestre y la gravedad tiene las típicas legendarias como la brisa la baila portada la feli la spider la amor la púa si es muy buena la temblor que tienen buenas frutas y acá abajo aquí voy a contar una historia y es que él tenía un pergamento legendario yo lo use para hacer el vídeo en la charancho que fue la que no grabó aunque bueno menos más no salió nada épico de pura mierda pero bueno perdimos esa parte del vídeo pero muy buenas cosas de ese vídeo vamos a seguir que más tiene aquí en lo valioso tiene confeti 975 y confeti tiene los seis fragmentos alucard tiene cinco fragmentos oscuros tiene tres fragmentos de espejo tiene 220 corazones bien que está esto del evento del gorrito ese 20 millones o creo que 10 billones no me acuerdo esto lo de copio tiene 43 meteoros bien y tiene 31 escamas de leviatán esto es demasiado chimba hueón ya con esto creo que puede comprar el barco o hasta el escudo de leviatán que es demasiado bueno y tiene 54 cacao maldito saben lo que sirve eso tiene 63 oro de tonto que eso sirve demasiado pero yo pillé que tiene un fallo y es que a pesar de todo esto él no tiene desbloqueados los pergaminos ni raros ni legendarios ni míticos ya no los tiene no los tiene sólo tiene los comunes para que desbloquee eso ya que eso nos servirá en un futuro para mejorar nuestras armas ahora y qué más podemos seguir ok eso sería como lo más típico hueón ya que en esta cuenta para darle consejo pues sería muy poco los consejos que tocaría darle como lo de conseguir los pergaminos ya que eso es importante yo por ahora sólo tengo los legendarios quiero ya desbloquear los míticos pero eso cuesta mucho esas escamas de leviatán por eso voy a intentar hacer directos cazando leviatán pero tiene la verdad demasiadas cositas buenas no están muy no están mal a la cuenta yo sabe cuánto botín tiene el marino vamos a ver si es que tiene un buen botín marino o solo en pirata a ver marino breves ok aquí el marino no no tiene buen botín lo normalito ok si esta cuenta es buena es la típica cuenta que está bien mejor y también bien viciada está bacana le faltaba que envíe un poquito más de aquí pero está muy bien o sea tiene buenas cositas ok esto esto de mineral de magma si aguanta que lo farme más esto pide mucho en muchas armas para mejorar también mejor las armas porque tiene muy buenas cositas la verdad lo felicito en Miguel tiene muy buenas cosas la su cuenta está muy buena y no tengo más que comentar para ser la verdad sería un vídeo muy corto pero en el anterior vídeo no hubiera sido tan corto ya que hicimos fruta rando nos salió la hielo hicimos lo de la charancho pero la cagamos pero bueno voy a quitar editar esto rápido y subirlo neas porque ando triste por lo del vídeo perdido pero bueno suponiendo pero suponiendo pero espero que al minero le haya gustado y seguir trayendo este tipo de contenido hasta que saquen la actualización así que sin más que decir me despido le das